La verdad es que estoy un poco decepcionado, porque pensé que iba a intervenir esta moción el señor Recuenco, que es un representante en la Asamblea de Madrid y, por lo tanto, tiene mando en plaza en la Asamblea de Madrid. Me responde el señor Alonso y yo estoy encantado con debatir con usted. Usted habla de que, si no le dan la primera, le dan la segunda, la tercera, la cuarta opción, la quinta. Se ha oído alguna persona por aquí arriba. Hombre, solo faltaba que nos colorizara a los chavales, ¿no? O sea, está presumiendo de que es colorizara a los chavales y a las chavalas. Eso es lo que usted está haciendo. En cualquier caso, yo no vengo aquí a discutir con usted de los datos. Mire, como hemos hecho siempre en este pleno, hagamos una transaccional. Yo elimino todo el texto y dejamos los acuerdos. Y el Partido Popular se compromete a solucionar este asunto. Y creo que todos los aquí presentes vamos a votar a favor. Si de verdad están preocupados por Leganés, ustedes tienen un problema con la exposición de motivos, la eliminamos de la moción. Solo los acuerdos, que se los voy a leer. Primero, instar al Ayuntamiento a apoyar a las familias que no han sido aceptadas en la primera elección del centro, incluyendo la recogida de firmas que están realizando. Segunda, instar a la Comunidad de Madrid a hacer efectiva la primera elección del centro. Tercero, instar a la Comunidad de Madrid a abrir un aula más en el Instituto Pablo Neruda de Leganés. Cuarto, instar a la Comunidad de Madrid a aumentar las aulas donde sea necesario para no forzar los radios al máximo. Yo creo que esto es asumible por ustedes. Insisto, si ustedes votan a favor y se comprometen a trabajar por la solución, nosotros eliminamos la exposición de motivos. Espero ansioso su respuesta. Muchas gracias.